Música Bueno, nosotros hemos querido resaltar los organizadores de FEDLOA El cariño de algunas personas hacia los animales Se trata de don Agustín Pérez Él es parcelero del sector Covija Que en uno de esos viajes hacia el interior de nuestro pueblo Encontró atrapado a Pepito Que así se bautizó a este burrito Que por las corrientes que bajaron de agua Quedó atrapado en el sector de Conchi Viejo Por ese sector Él se bajó, ¿no es cierto? Y lo rescató Ya sus padres lo habían abandonado a su suerte Y gracias a Dios lo tenemos aquí en nuestro FEDLOA Alegrando a los niños que le ha llamado mucho la atención Y lo otro también De poderlo ver por nuestra veterinaria de la municipalidad Y darle buena comida Y poder recuperarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!